¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de esta película con la parte número 14. Leo Harry Potter con mi bestie. ¡Hola! En el cauto anterior iniciamos el año 3 y completamos el mago auténtico. Sí, también compramos hechizos nuevos que los van a ir viendo a lo largo del episodio. No, esto no era. Pero bueno, empecemos. Con el nuevo breakdown. Con esos pasos locos continuamos la historia. Nos quedamos aquí. Destruimos unos dementores en el tren. Y conocimos al profesor Lupin. ¡Oh, Lupin! Conocimos al profesor Lupin. ¿Viste? Ahí está. ¡Ah, bueno! Ese es mi aporte. Ok. Esa fue la escena, chiquillos. Espero que el video les haya gustado. Ah, bueno, nos vamos. Vale, entrada de clase a Hogwarts. Vale. Ah, la clase harás con el profesor Lupin. Chico. Aquí nos van a enseñar el espectro patronum. Mira tú. ¡No! Tenía que ser ver. Defensa contra las artes oscuras Vale, no es un nivel Ok Y Harry queda afuera, literal Vale, libro de runas Ok, no sé qué hacer exactamente Esta me dice que algo azul le da... ¿Hay que dispararle? Tenemos el ridículo Ok, me entendí que hice Le disparó a una vieja con un troll Sí, porque te mostró tu mayor miedo a ese espejo Entonces tú tenés que derrotarlo, ¿cachai? Mi mayor miedo es la profe Diciéndome que soy un troll Pues da igual terrorífica la web Ok Este portazo me dice que es hora de ir A ver, ahora, ¿hacia dónde? Ah, aquí, por acá No, está la brujita Mira mi dibujo La brujita que dibujaste Yo creo que... No, ¿con qué se reenfestaba, eh? ¿Será con esto, no? No, creo que sacan el ridículo No tiene pinta No A lo mejor... A mí me tengo que acá Con la torcha Puede ser... ¡Opa! Aló Espérate, no puede... Acá te están... Mira ¿Viste? Ahí estaba No puedo desfijarte, amigo Ahí está Ah, ok Puerta abierta Let's go A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ojo! Acuérdate que Germán Yeli tiene el gato Que puedes cavar acá Ah, verdad Permiso Tenés que cambiar Acá vamos Acá también Vale, allá voy Bueno Son mis habilidades de pantera ¡Miau! Vale No hay más Sí, acá Ok Y... Yo supongo que habrá un cuarto Sí Sí, efectivamente Ah, ahí está Cinco Bueno Vale Una callampa Y eso es todo Ok Escobita No sé para qué exactamente Algo acá Algo arriba Ah, ahí te voy montando una callampa ¿Por qué no puedo? El que puede Puede Vale Esta loquita No nos deja pasar No sé qué Oh Vale Pero si no te voy a arme No sé qué es lo que quieren Que arreglo en trofeo O sea Hay que armar una Hay que armar una poción Pero no No sé Para exactamente qué es Vale Yo voy a romper todo Por si acaso nomás Cuidado, si eso estoy tratando de hacer yo Mmm Habrá que arreglarle el patio Para que no se que pasa Tenía acá una Una escoba ¿A quién le sacaste la mugre? ¿Qué te importa, loco? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Oh Vale Esta flor que estoy haciendo crecer Es un poco anormal Pero bueno Tienes uno para juzgar Ah, ok Me hacía falta No, ya, ya pasé ¿Vos te pones las medias tazas? Así tomó té Vale Ah, bueno Ok Es clase de tomar el té Parece que sí Vale No, aquí te enseñan Como predicciones Cuestiones así Esta es la clase como de ocultismo Para decirlo así ¿Cachai? Esta profe es como medium Es como vidente Neptuno va a Es como algo así Es como algo así Júpiter ascendente Es como algo así, confía Vale Aquí Nos falta una tercera tazita Está acá Excelente servicio Literalmente Ah, buenísimo 36 de 200 Ya nos falta cada vez menos Profundo Profundo Yohari le sale Un dementor No, le sale un Un perrito Bueno, bueno Me encantó la de Ron La verdad La descriptiva Sí La de Ron Es lo más descriptivo Dios va a pensar Ah, volvimos al patio Vale Ahora Es que ir a ver a Hagrid Siempre que dejan salir por aquí Que ir a ver Ah, no Y esta cosa Esto no estaba aquí antes What the fuck Ok Bueno, siempre se puede encontrar algo nuevo ¿Por qué los alumnos están cagados de miedo? No sé Ya me encontré Tres que están como tiquitando Bueno, aquí igual Viste, están como tiquitando Estamos en un sueño No va a poder ser por los de mentores Por lo mismo que hacen que hasta acá afuera Entras a dormir Está ya no sonora Tendrá salir Ah, hay buenas de mentores Aquí no más Oh shit Hagrid Perdón, chiquillo en la moto Ah, yo como Ok Habría que despojar Permiso Ah, bueno Hola, Hagrid Ah, qué lindo Se me olvida el nombre de esa criatura Pero me encanta El hipogrifo Ese Me encanta el hipogrifo Es como una de las únicas criaturas Que podemos ver De animales fantásticos Jardín de Hagrid Vale Seguimos el modo libre A ver ¿Qué tenemos por acá? Hay que encontrar tres weas Pero no sé exactamente qué son Yo solamente voy a avanzar Vale Ah Sí Construí esto por Puta, la bala que hay Ah, me está molestando una mierda Ya hay un monte de la oveja Madre duende Cuidado Vale Toma Patalite al duende No son duendes No me lo hice ¿Qué es lo que hay? Duende azul Bien Cambia germany Ah, no Sáltame, gato Lucecita para las plantitas O un pollito No Corre, weón Corre ¿Y dónde salen? Ah, aquí hay que ponerles el árbol Enfrente Yo asumo que Sí, aquí va el pollo Permiso Pero son trazos Pero lo vamos a buscar Vale Hay que ponerle El árbol aquí Para que dejen de salir Ah Fuck me Suéltame Suéltame ¿No le puedo pegar? Suéltame No Perdón Ah, bueno Magia Me lo gané el segundo Vale Pero necesito ayuda No Para que, loco El pedazo de pollo Lo perdí Bien Avispo A donde me pegó El avispo Había perdido El pedazo El pollo No, loco El pollo Loco ¿Y tu pollo? Allá Oh, no Pero lo voy a dejar de ir al pollo No, porque no puedo saltar con el pollo No Claro Es que se te puede caer por loco Por eso mismo no puedo El juego es prevencionista de riesgos Obvio Llego con el gato Mientras tanto Voy a acabar aquí Permiso Me salió con complejo de gnomos O sea, de gnomos Eso está en una escalera Me salió con complejo de todo por el gato Chico Vale, acá hay un sapo Ah, está el cuello que me falta Vale Bien Ahí voy Pollito faltante Pero si no puedo saltar como corneta Ay, puede Puta Germayun Y su de alta me puedo poner Ah, Germayun y mierda Me empujó Brígidamente al agua Loco No A lo mejor No puedo saltar con el pollo ¿No? Sí se puede Puta Por eso soy un malardo Me asustó Araña Julián Amigos Veremos Bien Voy con Hagrid No No Harry, agarra el pollo Agarra el pollo, Harry Bien Harry Harry Hagrid Weon, no lo van a quitar los sapos ¿Dónde está el weon? ¿Qué se hacen con estos peces? Ah... Supongo que devolverlos al apos, ¿no? Sí, vos, pero... ¡Males, cara, Buckbeck! ¡Pero todavía no puedo, espérate! ¡Mesh! ¡37 de doscientos! Ya lo hice, ¿no? Ya le di el pollo Me quito esa bola mientras le estaba en el pollo A ver cómo entrenar a tu dragón Comer en la cinemática es mi pasión Sí, loco Voy a llevar tres videos comiendo en la cinemática ¿Está bien, pa? Tengo que alimentarme No el Harry es de los pocos jugones que han podido montar un hipogrifo Vale Hay una cuestión ahí, pero todavía no lo sé Es para una poción de multijugos Es para una guada de estas de multijugos Pero... No tenemos... ¿Eso? ¿No son fichas dos o no? Los dos de aquí Los dos de aquí O loco No nos cuestionemos Mira, yo siendo un duende te puedo decir que son los dos de aquí Ah... Yo siendo un gnomo de segunda categoría te puedo decir que... Permiso Rum, rum Senle hermano de Ron Vale Aquí sigue el guardia de antes Está raja el loco Me castigaron porque se pone que le pegué al Malfoy No, la profesora me quiere que salga por los de mentores Por el tema de... Que estaba en peligro ¿Y por qué los demás se salen? ¿Ah? ¿Los demás se salieron? Sí, porque están en clase Por eso, porque si yo soy parte de la clase no puedo ir O solo porque a mí me salió la hueá Exactamente Mif Y después cuando veis la película voy a cachar ¿Quién les dio permiso de velar por mi seguridad? Ahí vamos con los hermanos Sí, po Desde el caché dije Oye, Ron se multiplica Vamos A ver Acá hay un exceso de clase Veo poco nivel Vale, otro guardia arriba Y supongo que estos guardias están porque hay dementores A pesar de mentores Vale Permiso Es la primera vez que he entrado mal con él Eh, yo solo estoy avanzando Necesito saber dónde tengo que ir No, pero es la primera vez Sí, uuuh Nunca habíamos entrado con movilidad libre Ah, claro Con movilidad libre no Pero sí habíamos entrado antes Cuando te tocó pelear con el mal A lo mejor me había que entrar acá Yo solo entré, güey ¿Es un troll? Son como Me quedo claro Nada, que no son troles Son Tienen otro nombre Un ladrillo rojo Un ladrillo rojo ¿Dónde va esta mierda? La pantalla se divide cuando quiere, eh A veces se divide, a veces no ¿Dónde va esto? Tengo un ladrillo rojo Creo que me falta un buzo A ver Yo me voy No, vale, la llor Pero la flechita No me dice hacia dónde es No completamos lo de El fantasma está Eh, acá, eh, acá Ah, vale, entra El fantasma se quedó para acá El loco dijo Yo iba de aquí, no paso Claro, hay los mentores No me pagaron para llegar tan lejos Ahí asustan Yo no entro Ahora si estamos en nivel Partimos bien Vale Luz Pero si tendrían más hechizos que nosotros Al ser mayores No Increíble Pero loco, ¿deje de morir? No quiero, po Vale Hay que pirarse hasta ahora Tuki Tuki Mi amigo El que ya consigue las monedas Y después nunca más las consigue Muere Opo Tengo que mover el otro A ver Hay que dejarlo bien Porque después de esto Tenemos que moverlos de nuevo Me vendiste brígido Loco, eso no se hace Dale, loco, pasa La agua se soltó, loco Loco, eso no se hace Pero cinematográficamente quedó excelente Quedó de película Vale No, no maté al hermano No, no maté al hermano No, asesino Jajaja Jura la weá no La ranga La ranga ¿Cómo me voy a buscar las otras weá? Ahí está Pero loco, hay que mirarte al hermano No quiero Me quedé mal fresco Jajaja 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 Karma Karma instantáneo Jajaja 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 ee ja hay que traerlas, ah no hay que, hay que saltarlas de ahí arriba, permiso, pero loco como llegamos arriba, nos falta el luz, ah no, la antorchita, bueno me fallo la cámara a ver, me caí, no, 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 salva tesoro a Harry yo voy por acá, me pareció como uno de 10, hay que estar atento creo que el nivel de la muerte hemos tenido, si, que onda, ya estoy acá por favor dile a su control que no brilla, es que brilla cuando disparo que es esa wea, es Dumbledore con un chupete, o sea Dumbledore de, oh what the fuck no, el, como el Voldemort, yo cuando no tengo vacaciones aquí, a ver, oye loco dile a tu wea que deje de brillar no loco, le va a bajar la esquizofrenia, pero es que me está, me está cegando problema resuelto, ahora preste la vista definitivamente que la wea que brilla cuando disparo, por loco vale para los que no entienden el contexto gentecita, lo que pasa es que los controles brillan cuando disparamos y el poder se está cegando así es como que le llegaba a la cara vale lo hicimos bien a la primera mira a lo mejor no hay un orden así no, yo creo que sí porque si tenía una cara era porque iba a comer vale subimos mira tú ojito me voy a pitar toda la dulcería vale vale moneditas creo que eso es todo ya ahora sí salgamos nos vamos shiiiis no no voy a ir por mal consiguete una vida loco jajaja eso es canónico no pero debería si lo fuera igual sería épico ah yo me echo que tengo que tirar la antorcha estoy por el muñeco para que nos deje pasar el agua no avanza más allá o a lo mejor hay que apagar esto ok ah también tuki bien vamos o sea creo que igual estás haciendo la antorcha lo está que... creo que era más simple ponerle la antorcha enfrente vamos soy un homicida let's go avanzamos what the f... con hielo así pero tenía una piedra adentro hay bolas de nieve ahora soy ron caiga el suelo epa rebote hechizos ah supongo que habrá que devolver las bolas de nieve yo quería tirar bolas de nieve propias tuki no no se pueden devolver delante me salió que sí a lo mejor me tiró otra cosa uy pero me está sacando la mugre aló ay amigo tu plata no te tira no te tira no te tira no te tira al suelo ahhh ay ay ahí me salió no te tira no te tira creo que como las que tiran lentos son las las que puedes devolver parece esa uy costo ooo loco relajalo relajalo oh 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 interceptado bitch ah fuck no me dispares epa que wea lobe ok 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 ah bueno ahora un tanque de disparos uuuh jajajaj de vuelta toki vale uuuh concho no eres te salva ah mierda a tu casa veje oh mierda toma culeado uuuh jajajajaj disparame te reto toma pero que tenemos que hacer aqui dispararle al loquito uuh chucha me comio un disparo pero la que Dios disparame por loquito toma bien aqui no me deja hacer nada ay que que hay que devolverle el super cañon que tira cuando sale uuuh la atrapé con la boca vale de nuevo voy a dejar un poquito bien uuuh ni me dio la opción ok el juego me dije eso si usted vale pinga vale parece que hay que atrapar el cañonazo que dispara ahora esa ok ok uuuh vale devuelto vale volvemos el grande uuuh uuuh y el ultimo disparo eso ahora niño por favor que le di poder mio super mira uuuh eso merecía una piedra mas que una bola de nieve pero con una bola de hielo vean uuuh 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 ha soñado con este sujeto si po es que es una cachada y ese es Sirius Sirius Black es el mejor personaje que existe uuuh mira la bola de muertos que hay aca vean vale ah estamos reparando el lugar si po buenisima vale ah se tenia que poner aca conchito la falle como un dios aaa aqui excelente oh lo tiro puesta abajo nomas what nooo oye deja de matar cosas por favor el que puede puede uuuh ah vale Ron te puede elevar elévate yo te voy a poner a Harry ah ok no hay que dejarlo ahí listo co ah nos falta nos falta una escoba hay que bajar a este hueon y quitarle esa escoba oh wow buenisima loco alguna se la tiene que quitar vamos esa wow pero loco bájate la escoba mierda listo co hola jajaja chucha hay cagaste mal poby me regusto a este nivel chucha me encanta como se ve las monedas en un hd pop eres Harry ya hay nadie piensa wea oh 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 chucha con repetición weah jajaja jajajaja que ari culeado obvio nooooo así es jajaja conseguimos no fue buena call distancia morimos demasiado weah jajaja jajajaja habremos perdido como el 30% de la guerra en el samuragüeya yo creo pero bueno, pasan que cosas a veces se gana, a veces perdemos todo 38 ladrillos dorados de 200 volvemos al caldero chorreante descubrimos una revelación bastante interesante primero es como se siente ser Harry lo segundo es como ese tal Sirius Black el cual, claro, aquí no están diciendo el nombre claramente, pero para que se entiendan ese Sirius Black hizo un atentado en contra de las personas que estaban ahí y vimos como es explota un guardia de Londres así que, hola gente, sobre todo por el video espero que les haya gustado, desde que así fue, nos pueden regalar un like, suscribirse al canal que no lo están si es que aún no lo están, no se olviden de acceder a la campana de suscripciones hasta al final del video no, no, me escribo los diálogos no puede ser no te olvides de acceder a la campana de suscripciones para que te veas en los videos deja tu comentario a ver si te gustó, si no te gustó, comparte, lo valga a más personas y sígueme en las redes sociales que están al final de los links en la descripción sin más que si lo quedan, por aquí nos vemos en un próximo episodio nos vemos nos vemos ¡Suscríbete al canal!